Es complicado, juego con teclado y ratón, pero estoy en PS4 Joder, se escucha muy bajo, tío Se escucha flojísimo ahora Sí, sí, es que es eso, tío No se escucha bien La mierda del Halloween este, tío No te esperes mucho Por 2 Por 3 ¿Ya quedó? Quedó mucho Si me estáis diciendo algo y no contesto, es que no os escucho, de verdad Esto es como el campo de batalla, aquí No pasa nada ¿A mí? Sí, sí Oh, estoy muerto Por favor, brinda Para ser defeatistas Que atender ¿De acuerdo? FLOJISIMO, CADA SEGUNDO PEOR PERO POR QUÉ Bueno, un buen sitio para meterse ahora Ah, aquí está todo uno aquí Muerto, muerto, muerto Ya cojo esto y esto Si quieres la llevo No No, no No, no, no Tú me escuchas menos Sí, sí, sí No, no, no No, 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 no No, 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 no Broderick Comparte, Broderick 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 Broderick, ¿por qué? Broderick 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 Toma, toma A ver ¿Me han llamado? ¿De dónde eres? Ah, de España No, no, no No, 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 ¿pero por qué lo dices? ¿Por el nombre de la cuenta o por qué? No, no, es de una broma, aquí no En plan que ya, ya se ve que eres español, pero ¿de dónde? De Madrid Si le queréis la bomba mística Dime, dime Si le quieres la bomba No tengo... ¿Aquí eres? Pues... no, la verdad Soy un Dr. Doom impostor ¿Qué pasa que yo se te choco ahora, eh? Claro, es que no he dicho nada Vamos equipo, vamos Vamos ¿Cómo la gané o así? Sí, sí, sí Estaría gracioso, la verdad La verdad es que bastante Jodido, eh Con las sombras estas de los pofones Con lo que ha metido de Halloween ya es imposible ganar Yo juego mejor de sombra que de normal, ¿sabes? O sea... De sombra... Tienes más seguro que vas a tener 500 compañeros, ¿no? No es más... Pero que me cargo más gente y todo, tío Que es alucinante Me pongo a saltar... Después de una persona Queda tú contra 24 fantasmas Y la verdad es que... Tendrás ganas de llorar Sí, sí, está un poco complicado Es que te pones a dar saltos y no te dan ni de coña O sea, si eres bueno de fantasma No... Es muy difícil que te den Sí, sí Te pones a saltar, a atravesar... Bah Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí hay un sombra, ¿eh? ¿Dónde? Ahí... Lo acabo de matar ¿Te la ha cargado? Sí Bueno, bueno Otra sombra Gente, gente, gente Vamos a ver No muerto, bro No me digas que more Sí Obviamente Tienes menos... ... o necesitas Eh... Tengo unos full ¡No! ¡Sí! Todo el pecado No hay... ... o necesitas Debería Sí ... pero no hay... ¡Ninco! ¿No hay... ... ? ... , o... ... ? ¿No hay... Hay un francotirador. Ya lo he visto. Hijo de puta. Aguanta, ¿eh? Vale, le he pegado un zambombazo. Estoy asco. Está ahí el cabrón, en esa casa. Voy. Sí, pero ahora viene el cabrón con el fantasmita. Menos mal que me has venido. Aguanta tu, para que no me entre. Esa parte se está. Sí, cabrón. No tengo camino, hostia. Hostias. Lo que te digo, tío. Ya, ya, ya. Claro, es que ahora es lo que renta. Ahora faltan mal todos. Esto es lo que renta. Lo entiendo, boludo. Que, eh, que, que no entiende lo de renta. Ahora, lo que quiero decir. Ah, coño, coño, vale. ¿Qué pasa, tío? No, ahorita. ¿Cómo? No, jajaja. Es verdad, es verdad. A ver, no, no. Hombre, a mí no me sale, no me ha salido tan bien como tú. Esto no me va, maldito. Debo partir a poco con un sombre. Del carro, tu te llenamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me dices. Esa es la gitana Mira, cuando encontremos enemigos lo hago, ¿vale? Venga, vamos a por... a ver... Mira, por ahí hay uno Venga, venga A ver, me lo han cargado, me cago en la puta A ver, espérate Pero no ¿Para qué? Así, sin... Atacar, no... no sé A ver 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 Buah, está jodidísimo Tío, pero hace tiempo, ¿eh? Que... Porque claro, yo... Llevo desde el Black Ops 2 sin jugar a Front Miss, tío Y yo... Yo no sé si me voy a hacer el Black Ops 2 O sea, ya los siguientes no los he jugado, ¿sabes? Entonces ya me acuerdo tanto de... De los sonidos, tío Me acuerdo de ese, de el que hacía... ¡Irá! ¡Jajaja! Yo he jugado el Black Ops 3 Que... Que... Que no soy... Es de los mejores que también han hecho Que me tiró un Orismi y todo el otro de ellos Mmm... Si no... Si no... El Black Ops 3 El Black Ops 3 El Black Ops 4 Coño, pero tú estás al día, entonces ¿A dónde voy a estar... Estás al día? Mmm... Dovre... Ojo A ver, a ver, a ver si lo pillo ¡Hostia! Están arriba del todo, tú! Están arriba del todo, ¿eh? Ojo considerablemente inquirim Vamos a Queemos scrq Que están... si, claro, si lo rompemos ojo bueno, hostia, vaya hostia me han pegado hostia vaya guantazo me han pegado esto ha sido, vamos me quedo peor que el Barça ayer he acabado más tocado que el Barça huy, esta jodiditimo, esta jodiditimo, Tony grita, grita, grita bueno venga, hasta luego chicos nueva partida ha, ha, ha ha, ha hello guantazo huy Gracias.